¡Hola, Laura! Voy a ir poniendo... ¡Hola, Bea! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Es que algunos ya estáis fijos los lunes aquí en el café. Pues os cuento una cosa. Yo venía pensando que qué ilusión me hace a mí esta sección, porque paso los fines de semana de otra manera. Voy pensando como... El lunes ya estoy aquí y hablamos un ratito. Así que... Contadme. ¿Estáis en el trabajo? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis con niños? ¿Sin niños? ¿Os habéis aprovechado para escapar un ratito? ¿Estáis en casa? ¿Ganas de volver? Sí. ¡Hola, Sara! ¡Buenos días! ¡Jo, qué bien! ¿Qué andáis? ¿Qué andáis trabajando? ¿Os habéis podido escapar un poquito? ¿Estáis con peques? ¿Sin peques? ¿Cómo ha ido el fin de...? Porque eso también es importante, ¿no? Muchas veces cómo enfrentamos la semana tiene mucho que ver con cómo nos acabamos. Hemos acabado el fin de semana. Y es cierto que hay fines de semana que nos agotan más porque no hemos podido descansar, porque hemos hecho un montón de planes y nos lo hemos pasado genial. Y decimos, uff, esta semana me va a costar llevarla y se me va a hacer cuesta arriba. Pero otras veces, además, encima hemos pasado un fin de semana malillo, con lo cual todavía se nos hace más cuesta arriba. Bueno, por aquí decís que estáis trabajando y con cascos. ¡Eh, gimnasio! ¡Qué bien! Pues lo pensé justo el otro día. Dije, oye, podríamos hacer un café saludable, pero de estos de quedar para correr, para ir a andar, ¿no? Y ir al aire libre, ¿no? En vez de estar metidos aquí en una habitación. Oye, los que podáis, desde luego, ir paseando y aprovechar. Mira, en mi mesa de trabajo, haciendo en paréntesis. Muchas gracias, jo, qué ilusión. Bueno, la idea es que recarguemos pilas, ¿vale? Que nos contemos cómo estamos y con idea de... Iba a decir solucionar cosas, pero poco vamos a poder solucionar en un café de media hora. Pero bueno, si nos acompañamos y nos vamos contando qué tal estamos y cómo hemos pasado... Hola, Laura, por aquí Los Indispensables. Si nos vamos contando cómo vamos a afrontar la semana, pues seguro que muchísimo mejor. Mira, por aquí también teletrabajando, haciendo un huequito. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, ya tengo por aquí a Marga, que le vamos a dar paso de coach salud vitalista. Mirad, porque ella, precisamente, de esto de cuidar se sabe mucho. Y vamos a aprovechar para tener un café con ella. Así que ir dejando, si queréis, las preguntas que le queráis hacer a Marga. No sé si habéis podido entrar un poquito en su perfil y ver un poquito. Ella ahora nos va a contar con detalle, pero ella es educadora también de disciplina positiva, de coach, de salud y personal. Con lo cual, de esto sabe un montón. Así que tenemos que aprovechar y, pues eso, sacarle todo el partido posible a Marga, ya que aprovechamos y la tenemos por aquí. Bueno, voy a invitarla, ¿vale? Y tendría que poner el tema del café, pero como esto es un poquito... Y lo que vais preguntando a vosotros, pues vamos a ir viendo lo que sale, ir dejando dudas y preguntas y de lo que queráis hablar, sobre todo. Bueno, buenos días. Marga, buenos días. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal? Encantada. Bueno, bien. Voy a jugar un momento, Diana, los filtros, porque esta mañana como que me levanté así y antes de que me vas a permitir ahí un momento de buscar el filtro... Te lo vamos a permitir todas, ¿a que sí? Que ya está, pero vamos hablando. Nos están contando por aquí que están en el trabajo, tenemos gente desde el gimnasio aprovechando para cuidarse, que yo he dicho, digo, mira qué bien, esto le va a gustar mucho a Marga, que Marga habla mucho de cuidarse, del autocuidado, que qué pesados somos con lo del autocuidado, pero cómo lo notamos cuando no nos cuidamos. Que es una cosa que al final decimos, nos pasa factura. Ya está. Bueno, vamos a ver. Bueno, no sé si se nota el de este. Sí que se nota, sí que se nota el autocuidado, o el no autocuidado se nota mucho. O el no autocuidado. Marga, ¿cómo va a empezar tu semana? ¿Cómo va a ir tu semana? Pues mira, aquí empezamos bien porque es festivo, con lo cual tenemos este día todavía que empieza la semana de una manera más tranquila, como que te da margen todavía de organizarte un poquito, de organizar. Y bueno, estaba planificándome la semana con post, con trabajo, con todo, y bien, ya he hecho mi rutina de ejercicio físico, o sea que para mí ya ha empezado el día, ya he leído un poquito, de momento el día con lo que llevamos de tiempo ya está muy bien enfocado. Sin duda. Bueno, fíjate, contadme cuántos de aquí habéis empezado el día como Marga. Su café, ¿no? Su deporte, su ratito de lectura, o sea, ya viene con la tarea hecha. Yo reconozco que no. Yo reconozco que no, necesito un empujoncito. Yo soy de las que, si lo hago acompañada, lo hago mejor. No sé cuántos de aquí les pasa que necesitan a alguien que la llame, le diga, venga, vámonos a gimnasio, que si no, no te mueves, ¿no? Gua, Diana, desde ahí, dime, cuéntame. Dime, dime, dime. Que desde ahí te podía hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Qué necesitarías para encontrar la motivación? ¿Qué te aportaría hacer esto cada día? Claro, es que fijaros que este tipo de cosas no se pueden decir a la ligera cuando tienes delante a una coach que se dedica a ayudar a la gente, a conectar con ella misma, a sacar todo lo mejor de cada uno. O sea, es que, qué indispensables son los coach en la vida de las personas. O sea, a mí me parece que es fundamental y quizá parece una moda, pero es que esto deberíamos haberlo hecho siempre porque es como el que tiene, como los políticos cuando tienen asesores y les van, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tener a alguien que te va poniendo en orden las cosas. Pues fíjate que muchas veces, de hecho, en los cursos que se hacen de coach, también hay psicólogos, ¿no? Y se entra un poquito en la cosa de saber separar qué es un coach o qué es un psicólogo. Al final el coaching en sí es pasar de una situación en la que estás a otra haciendo un recorrido teniendo en cuenta, o sea, quitando tus limitaciones, tus creencias, trabajando sobre esto, trabajando mucho en los recursos internos que tienes. Entonces, el coach te ayuda, pero lo que hace sobre todo es que te acompaña a que tú, no te lleva de la mano a darte los recursos para que tú saltes el obstáculo, no. Lo que te hace es empoderarte para que tú encuentres los recursos necesarios para saltar tú el obstáculo. Vemos que te da el empuje y la fuerza, ¿no? Total. Ese empuje y fuerza que todas tenemos, pero que a veces lo tenemos ahí un poquito dormido por la maternidad, porque pensamos que no somos importantes, porque en realidad primero son los niños, el trabajo, hasta que parece que tiene que llegar alguien y decirte, no, espabila, espabila, ¿no? Pero no sé, Diana, y no sé si te habrá pasado a ti o habrá pasado a muchas que también aprovecho la ocasión de haberme dado la oportunidad que todavía no la había dicho, de estar aquí contigo compartiendo este café de lunes y a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Y que nos escuchan ahora y que nos escucharán posteriormente o nos verán posteriormente. Sí, como te decía, no sé si te habrá pasado a ti, a mí me ha pasado y a muchas personas seguramente, a muchas mujeres se sentirán reflejadas conectar a esto. Es que no paramos, o sea, estamos en el hacer continuamente. Entonces, claro, cuando empezamos a parar que llega un momento que te hace como un cortocircuito, no sé qué pasa, pero algo ahí, dices, guau, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Es cuando te das cuenta, miras tu vida y dices, bueno, esto es lo que yo realmente quiero, esto, por este camino quiero seguir, ¿qué necesito para tener esa felicidad que parece que no la estoy teniendo? Tengo la vida perfecta de unos hijos que quiero, un marido que también estoy a gusto, tengo el trabajo de mi vida, tengo una insatisfacción, tengo como una especie de frustración, ¿no? De algo que no está cuajando y ahí es cuando realmente le tienes que empezar a, te tienes que empezar a hacer preguntas, ¿no? Te puedes empezar a hacer preguntas que aunque es verdad, de hecho ayer hice, puse un post de esto, aunque al principio den miedo, aunque al principio sean incómodas, la incomodidad genera crecimiento porque las respuestas son poderosísimas y de los miedos hacemos nuestros medios para seguir y ahí está, ¿no? Y validarse también las emociones, validarse y escucharse las emociones, dime. ¿Tú crees, Marga, que hay veces que lo que hacemos es quedarnos cómodos en la queja? Es como, yo es que no puedo, yo ya quisiera yo poder hacer lo que tú haces, no tengo tiempo. Claro, a ver, yo la vida la veo, la veo, Marga, al marcha, la ve, desde la queja, ser no protagonista de tu vida o ser protagonista de tu vida. Como la quieras vivir, te hará conseguir tus objetivos, tus cosas, tu satisfacción. Y yo tengo una frase que a mí me gusta mucho decirla, que es que si la vida, el universo, Dios, me hubiera querido poner una silla, sería una silla. Si estoy como yo, como Marga, y tú como Diana, y otra persona como otra persona, es porque tenemos que aportar algo. Y el hecho de estar aquí como lo que somos, es porque algo tenemos que decir. Tener esta reflexión es buscar ya en la vida el camino enfocado, efectivamente, como los protagonistas de tu vida, porque es que es un regalo, es que podríamos ser una silla. ¿Sabes? Mira, Marga, qué símil más bonito hace por aquí Verónix Sandoval, dice, es como cuando te paras a inflar las ruedas de la bici, que, fíjate que parece una tondería, pero yo me caí con la bici hace seis años, creo, o así, y me caí porque tenía las ruedas de la bici sin hinchar, o sea, estaban bajitas y me rompí la muñeca, o sea, me tuvieron que operar dos veces y es un símil que hace, pero es verdad, cuántas veces no nos paramos a hacer una revisión de lo que creemos que no es importante, como has dicho tú, somos un todo, no soy una silla, soy una persona, necesito cuidarme, necesito observarme, ver qué me está pidiendo mi cuerpo y a lo mejor un día no puedes dedicarte a todo, pero igual que en la bici hoy, pues voy a engrasar, voy a mirar la cadena, voy a mirar los frenos, voy a mirar la rueda y sé que eso es un todo al final, ¿no? Entonces, el dedicar un ratito, que yo creo que eso también es lo que nos cuesta muchas veces, que pensamos que tu cuidado me voy a la playa, ¿no? Por aquí comentaba no sé quién que estaba de paseo militando por la playa, claro, es que eso es nivel, nivel que a ver quién lo pilla, ¿no? Pero si no puedo eso, a lo mejor puedo salir a pasear o cuando voy a hacer la compra decir, bueno, pues desconecto o voy escuchando un podcast, pero me lo tomo como mi ratito mío para mí y parece que no, pero son mensajes y además tú de esto sabes un montón porque sabes de programación neurolingüística que a mí me gusta mucho y es mandarte mensajes a ti de, bueno, me he cuidado un poquito, ¿no? Me he puesto mi podcast y he escuchado esto que quería hablar. Es que el mensaje que nos damos es fundamental, o sea, lo que pensamos crea nuestra realidad, no es lo mismo esta persona, no sé quién era el nombre, no me acuerdo de la que iba paseando, no sé si lo has comentado, paseando por la playa. ¿Quién nos ha querido que nos vuelva a dar envidia? Sí, por favor. Punt de equilibrio red se llama, no sé si lo he dicho bien. Ha dicho caminata, meditación por la playa. Ahí es nada. Bueno, esto es un lujazo, esto es un lujazo, pero no es lo mismo la persona que va así meditando con un pensamiento positivo que voy a hacer hoy dando gracias, el agradecimiento es maravilloso, o sea, es precioso que ir por la playa es la misma playa y tú estás pensando, bueno, pues hoy tengo que hacer esto, pues entonces luego me pondré a hacer esto, luego tengo que ayudar al nene con las tareas, luego no, que la niña tengo que llevarla no sé cuándo, es que no es lo mismo, es el mismo paseo, es lo mismo, pero no va a sentar igual. Hoy estaba viendo una viñeta de un dibujo, lo pasé, no sé dónde lo he visto, que salía el maestro sentado y el alumno al lado y le decía al alumno al maestro, señor, ¿por qué si los dos rezamos cuando usted está rezando, termina de rezar, está contento y yo estoy serio? Le dice, pues porque tú rezas para pedir y yo rezo para agradecer y digo, fíjate qué diferencia, ¿no? Cuando uno, es verdad y me ponía en la piel, digo, si yo estoy agradeciendo, de mí está saliendo esa alegría, ¿no? Esa satisfacción de lo que tengo es lo que quiero y me enfoco en eso, ¿no? Y ver, efectivamente, y ver la vida como el regalo que es, o sea, ver la vida desde la construcción, o sea, desde las soluciones, desde las opciones, aunque el mundo esté como está, porque no nos olvidemos, el mundo está muy mal y estamos pasando una época pues muy complicada, lo que va a venir seguramente también será complicado, incómodo, pero si nos ponemos en la queja, en fíjate cómo está, es que no puedo tal, es que no vamos a poder hacer nada, es que no vamos, estás, no te pones en soluciones, no ves las posibilidades, porque estás en un pensamiento recurrente continuamente negativista, pero en cambio si te pones en con esto, ¿qué sí que puedo hacer? Porque lo que no puedo hacer está claro que no lo voy a poder hacer, pero ¿qué sí que puedo hacer? Es decir, yo creo que también esta situación que estamos viviendo te da para conectarte más con las personas que realmente quieres, buscar esos ratitos diferentes, porque antes es verdad, todos y todas íbamos pues a un bar, a comer y tal, pero es que ahora cada vez se está viendo más gente que va a la montaña, en las playas, yo vivo en Mallorca, entonces esto es un lujazo, porque tienes la playa muy cerca, y con solo que haya un poquito de buen tiempo, de nada de sol, todo el mundo está allí, con los niños, las familias, es una pasada, y esto es lo que ahora se está valorando que antes no se estaba haciendo, nos preguntan por aquí que yo estaba antes animando a que nos dejaran preguntas, lo único, a ver si podéis dejarlo donde el sticker de preguntas, que no sé si está activo o no, hay como una interrogación, no sé si, porque si no, igual se nos pierde entre comentarios, pero hay aquí uno que ha rescatado de Sara que dice que cómo sacar tiempo para el autocuidado, que tiene dos niños pequeños de dos y cinco años, que le gustaría encontrar tiempo, que era lo que estábamos comentando algo para cuidarse, pero que le es complicado entre trabajo, niños, la casa, que qué consejo le daríamos. Se lo digo, se lo, se lo digo yo, pues mira, el autocuidado hay que pensarlo como un espacio de uno interior, ¿vale? muchas veces decimos, bueno, yo lo interpreto también así porque entonces daríamos opción solo a, venga, autocuidado, que es, me voy a un spa, hago una caminata, tengo tiempo a leer un libro y eso vamos a ser conscientes que muchas veces no lo vamos a poder hacer. Esta mamá comenta que tiene niños pequeños, bueno, para mí autocuidado ya es estar en, ir en el coche cuando me estoy moviendo, ponerme una, una música que me conecte y la mente liberarla de pensamientos de hacer. Chequearme, o sea, chequearme, decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué sentimientos tengo? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué necesito para estar un poquito mejor? Para mí esto ya es autocuidado en el momento en que me estoy escuchando. Y a lo mejor son cinco minutos, ¿eh? Fíjate. Sí, es que el mensaje que mandamos del autocuidado es hacer y hacer y hacer y eso es como otra carga más, ¿no? Porque tengo dos niños de cuatro, de dos años y encima que tengo que hacer la casa, tengo que sacar tiempo para el gimnasio y sin embargo, si hacemos eso que has dicho tú que es como una consciencia de mí, baja, baja la expectativa, baja la tensión, la exigencia y muchas veces decimos es que tenía que haber ido a correr, ¿no? Porque he visto no sé quién que sale corriendo yo, que sigo perfiles de cuentas sanas que se cuidan un poco para recordarme lo que tengo que hacer y no hago, pero si yo me quedo anclada en, joder, se ha ido a la playa, qué bien, qué suerte, lo que hago es decir, bueno, yo me he quedado en la cama pues me he dado permiso también para quedarme en la cama y cuidarme, entonces vamos a sacar de lo poquito que pueda hacer como un autocuidado y sobre todo entender que el autocuidado no es un lujo, que es que es una necesidad y en cuanto uno lo entiende así, es una necesidad. Exactamente, de cada minuto del día puede sacar el decir, pues es que, vamos, yo lo considero así, para mí autocuidado es prepararme una manzanilla o incluso estrenar un bolígrafo nuevo, ¿no? Y estar tomando mis apuntes con mi bolígrafo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tengo puesta la alarma, no, es que tengo puesta una alarma y si alguien me ayuda y me lo dice y no sé quitarla y entonces me va a saltar dentro de otro ratito. Vale, 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 perfecto. Pues fíjate lo que dices es tan importante, ¿no? Valorar eso es increíble porque ahí está el autocuidado. Es decir, yo tengo autocuidado cuando me cocino, yo hago talleres también de cocina saludable, de alimentación energética y cruda y vegana y ya es en la predisposición en que te pones a hacer la comida. ¿Cómo estás tú con esto? Para mí ya eso es un momento de autocuidado. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo, me estoy poniendo en hacer esa tarea en el ahora, sin tener expectativas de nada, disfrutando de ese momento, disfrutando del bienestar que luego me va a dar. Ya estoy disfrutando de eso. Para mí eso ya es autocuidado. Entonces tú dices, tú lo decías muy bien, el tener que te vuelve a generar obligación. Y claro, si yo me pongo en tengo que correr cuando no he corrido nunca o tengo que hacer ejercicio físico cuando no lo hago nunca, lo único que te va a llevar a lo... Yo fíjate, yo reconozco, a mí cocinar no me gusta nada y yo ponerme a cocinar y ser consciente de que no me gusta. Pero lo que hago es que me pongo un vídeo, me pongo una música que me guste, es decir, si no me gusta lo que hago voy a hacer que me empiece a gustar un poquito más o que me disguste menos. Entonces es como darle una vuelta y como dices tú, cocinar tengo que cocinar, pues voy a ponerle interés, voy a ponerle intención, voy a ponerle conciencia. Bueno, pues tampoco es tan malo estar cortando el calabacín, preparándola, pensar en que luego lo vas a comer con tus hijos, con tu familia. Yo creo que a todo eso podemos darle un agradecimiento. ¿No? Y en cuanto lo empiezas a hacer, empiezas a vivirlo de otra manera. O sea, te quitas ese agobio. Fíjate, por aquí preguntaban también que una mamá que dice que tiene un niño de cuatro años y un bebé de cuatro meses, que el mayor es bastante gruñón y que a veces le riñe de más. Claro, ¿por qué le reñimos de más? Porque posiblemente estamos saturados, estamos saturadas. Porque nos han enfocado muchos años y algunas generaciones en el rol de superwoman. Y no somos superwoman. Somos personas y tenemos que decir, ponernos nuestros propios límites. Porque si nosotros no sabemos ponernos límites, claro, estás tolerando una cosa que al final te puede generar frustración. Porque a todo no se puede llegar. Las horas del día son las que son. Tu paciencia es la que es. Entonces, muchas veces cuando se les gruña a los niños o se les, bueno, son disciplina positiva, te quedas con la conducta. Realmente te están diciendo más a ti de ti que no de ellos. Te están diciendo más de ti. Ellos están así pero son un reflejo de cómo tú estás. Entonces, ahí es cuando uno tiene que parar y bajarle a la corporalidad. ¿Cómo estoy yo? Y a ver, a ver. Y decir, a ver, ¿cómo estoy yo hoy? Mira, te voy a contar justamente una cosa de ayer, una anécdota. Ayer era domingo, era libre, ya me dirás, domingo. Pero yo tenía, claro, yo soy, no te voy a decir estructurada, pero bueno, sí que me gusta organizada, efectivamente. Luego teníamos que comer en casa una paella, pim, pam, la cuestión. Que a las 10, con los niños, yo me había levantado ya, había hecho deporte, tal, 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 mis rutinas, y a las 10 le dijimos a los niños, chicos, venga, dejadme hacer la cama, que tengo que cambiar las sabanas. Esto seguramente, más de una, nos veremos reflejadas. Venga, por favor, bajar tal y que cual, que tengo ya que cambiar las sabanas. Bueno, pues que decidieron en ese momento de querer jugar a guerra de almohadas. Hice así, me paré, noté que desde aquí, del cuerpecillo, ¿no? Del estómago. Me estaba ya empezando a decir, a ver, a ver, a ver. Y digo, chicos, a mí me gusta mucho la comunicación no violenta, ¿no? Y digo, chicos, entiendo que queráis jugar, me siento, me parece que me estoy ya, siento calor, me siento, siento enfado, porque quiero hacer esto, que tengo que hacer otra cosa. Me parece que ahora no es el momento. Pero ellos querían jugar y dije, me bajo abajo, me relajo un poquito. Porque a lo mejor hubiera saltado, porque mi necesidad en ese momento era de la eficacia y ser eficiente. Y como no se estaba cubriendo, yo hubiera saltado si no hubiera cogido y como hice, que me fui, si no me hubiera ido. Entonces, esto es súper importante cuando estamos con los niños y con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Cómo estoy en este momento? Bajarlo a la cosa. Digo mucho, digo, ¿cómo te sientes? ¿No? Pues muchas veces cuando hablamos, dime Diana, ¿cómo que se entrecorta? Vale. Sí, es que te veo borrosa. No sé, decirnos por aquí si veis bien a Marga. Fíjate que yo también te veo borrosa a ti. ¿Ah, sí? Sí, no sé, voy a mirar. ¿Nos veis bien? Sí, que comenten algo porque... Sí, decirnos si nos veis bien porque yo veo a Marga borrosa pero a lo mejor soy yo la conexión y ella me está viendo a mí y no decimos nada las dos. Muy polite, no nos decimos nada y estamos las dos diciendo qué mala cobertura. No, pero es que a lo mejor es tu filtro. No sé si te has puesto un filtro, ¿no? Que a veces hay filtros que tienen efectos así. A ver. Borrosas las dos, nos dicen. Borrosas las dos. ven. Estamos borrosas las dos. ¿Qué ha pasado? Borrosa Marga también. Ay, pues. Las dos. Bueno, ¿Quieres que salga y entro otra vez? ¿Entro y salgo otra vez? Por comprobar la conexión. A ratos se queda parado. ¡Uf! Madre mía, ¿pero qué está pasando hoy? A Diana bien, a veces borroso. Borrosa amarga. Se ve peor amarga. ¿Quieres que salga y entre otra vez? A ver si es el filtro o algo. A ver si... A ver. Sí. A veces es la conexión. Ahora se te ve bien. No, se te ve borrosilla. Sí, se ve borrosa. ¿Tienes datos o tienes... Tengo wifi. Tengo wifi. Pero ¿quieres que salga quieres que salga yendo? Prueba a ver si con los... Sí, dice aquí la gente que salgas y vuelves a entrar. Venga, pues... Igual puede ser la wifi. Sí, por eso voy a comprobarla. A ver. Pues déjame... Nada, un segundo. ¿Te parece, Diana, y vuelvo a entrar? ¿Cómo se quitan... Sí. ¿Cómo se quitan los filtros? A ver, que me decís que quiten los filtros. Yo le estoy dando, pero yo no sé quitarle los filtros a esto. Ayuda técnica. ¿Quién quiere entrar en el café a ayudarme en la parte técnica? Mi cara se me ha quedado marga. Ahora la tengo por aquí. ¿Ahora? No sé si se ha entrado. Sí. A ver. No sé si te has llegado. Yo te veo bien. Estoy. ¿Se me ve ahora? Yo te veo bien. A ver qué nos dicen por aquí. Espero que sí. Vale. Se ve borrosa. Mira, había una pregunta. Voy a ir. A ver. Mira, buenos días. Últimamente pido muchas veces perdón a mis niños de 4 y 10 años. Esto antes lo sentía como qué mal lo estoy haciendo. Ay, se corta. Vale. Entiendo que la pregunta es... Preguntas y respuestas. Espérate, que ahora no se sale de aquí. No te digo yo. Vale. Vale. Pero ahora se ve mejor, dicen. Vale. Se ve amarga como con estrellitas. Bueno. Sí, eso es el filtro. Eso es el filtro. Lo que tiene. Estar cerca de la playa. Sí, 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 total. Pero sin rencores, ¿eh? Sin rencores. No, Que dice eso, que si pedir perdón, si quieres la contestamos las dos, que pedir perdón a... Mira, tienes el menú y cuando te salga el manos libres... Ay, yo no tengo manos libres. Te aparecen todos los filtros y el sin filtro le das... Bueno, hablamos en privado porque no me he enterado. Eso de manos libres... Bueno, que decía... Porque tengo las manos libres, por eso digo que no sé qué es lo de las manos libres. Que pregunta eso, que si es bueno pedir perdón a los hijos, mucho o poco, o qué opinas. ¿Qué opino? Fíjate, cuando hacemos una conducta a mí me ha pasado, que hay momentos que soy un poco más reactiva. Yo, cuando mi necesidad de descanso no está cubierta, cuando mi necesidad de descanso no la estoy cubriendo, uff, que salto como un misto. ¿Por qué? Porque me lo he notado. O sea, es un patrón como automático y cada vez lo... Claro, cada vez lo tienes más... Lo sabes. Antes reaccionabas, pues quizá, digo, había antes, hace muchos años, ¿no? Pero muchas veces, oye, cuando veo que necesito descanso y no lo estoy cubriendo, por favor, ¿podéis bajar la voz? Quizá estoy un poco más así, ¿no? Y luego les digo, sé que en este momento os he dicho esto, mira, me sabe mal. Mamá estaba cansada y no me estaba... Y no me estaba... Y no lo estaba cubriendo. Efectivamente. Lo siento. A mí me llega a ser más humana y más compasiva. Quiero decir, así también ellos son conscientes de que se pueden enfadar, como yo les digo. Se puede uno enfadar. Uno tiene derecho a enfadarse. Uno tiene que mostrar las emociones. Ahora, lo que hacemos con esa emoción es lo que tenemos que regular, la conducta. Y es lo que yo les digo. Uf, me he notado que te he hablado un poco en positiva o que te he reñido o que me he levantado... Oye, lo siento, no quería... Era porque estaba cansada. Para que a ellos también les sirva un poquito de regulación. Y así saben, José, mi mamá sabe esto, pues yo me voy a dar cuenta cuando me pase esto porque a lo mejor puede ser lo mismo. Y fíjate que no nos parece importante porque pensamos que somos padres y que los padres, no que no nos equivoquemos, pero que ante los hijos tenemos que darles seguridad y confundimos que esa seguridad es no equivocarnos. Y muchas veces yo recibo muchos papás que ya tienen hijos más mayores que dicen que nunca se disculpan. Y dices, bueno, yo sí me disculpo. ¿Cómo es que ellos no se disculpan? Bueno, pues a lo mejor habría que revisar también un poquito. Es verdad que va en carácter y en temperamento, pero los niños están aprendiendo de nosotros, de cuando ese arrepentimiento es sincero, cuando lo hacemos desde que eran pequeños o cuando lo estamos haciendo y a lo mejor ya es tarde, entre comillas, porque ellos ya han aprendido otra manera de hacer, o la imagen que les hemos dado es que no nos equivocábamos o que equivocarse era algo malo y entonces pedir perdón es un error. Pero fíjate, perdona que te interrumpa porque esto me conecta mucho a mi experiencia personal. Creo que nunca es tarde para cambiar. La vida es un crecimiento constante y un desarrollo. Y te lo digo porque mi padre fue maltratador. Estuvimos educadas pues imagínate en que le decías papá cambia la tele te cogía y ya te pegaba donde tocara por decirle por favor cambia la tele puedes cambiar la tele y en aquel momento claro no había mandos imagínate te cogía la zapatilla y donde te tocara. Claro, mi forma somos tres chicas tres hermanas nos hemos crecido con la percepción del miedo desde muy diferentes ópticas las tres de hecho. Yo el ataque voy a hablar de yo el ataque mi hermana sumisión y mi otra hermana huida. O sea, tenemos las tres orden de nacimiento yo soy la pequeña yo soy la pequeña para que veas y yo era el ataque y la sumisión la sumisión ¿quién es la mayor? la sumisión la mediana la mediana y la huida la mayor sí y entonces fíjate que yo en el ataque a la mínima que veo conflicto que cuando mis hijos se pelean wow, es que me sale porque para mí es el ataque porque claro a mí me han educado no es que me hayan educado es que yo he vivido esa experiencia desde el ataque entonces antes de que tú me des a mí pues yo me pongo en eso en ataco claro, mi adolescencia no es que fuera una niña conflictiva ni mucho menos pero sí que ha sido siempre como muy fuerte muy de esto de wow muy fuerte y muy de ser como muy borde lo típico que dices tú ¿qué borde es? que te amas borde porque era como siempre atacando como a la defensiva continuamente bueno, pues a mí la comunicación no violenta la disciplina positiva me ha ayudado muchísimo porque yo me eduqué mi hijo mayor va a hacer 15 años con la super nanny también claro, era mucho a reglas mucho a si no haces esto pum la silla de pensar la no sé qué no sé qué cuánto pero en mi interior eso no conectaba conmigo entonces era como tengo que hacer esto porque tengo este patrón ¿no? tengo esto que estoy repitiendo estos patrones que voy repitiendo que voy repitiendo pero por otro lado me estoy sintiendo con culpabilidad y el hecho de si has podido entender que lo que a ti te pasó no condiciona lo que venga después ¿no? que tú tú eres la que decides qué haces con lo que te pasó por ejemplo una de las preguntas que hacen aquí es cómo reconozco lo que siento dice me cuesta saber las emociones y sentimientos yo imagino que tú has hecho un trabajo personal grande importante que incluso además como dices tú porque esto pasa las madres que nos estén viendo que tienen dos hijos que sepan que para sus hijos no están educando igual ni aunque ellas sienten que lo están haciendo ¿no? cada uno va a llevarse una percepción que es un poco lo que os pasó a vosotras ¿no? y luego tú el trabajo y el recorrido personal que has hecho ¿no? de autoconocimiento de llegar a ser lo que eres y ayudar a otras personas es que se puede es que al final yo lo digo mucho mira yo el curso que hice Educar es emocionar con Ande Ambrano también para mí fue revelador me lo compré y lo estaba leyendo en la fila del aeropuerto que el curso era en Barcelona yo estaba en Mallorca en la fila de facturación a mí se me caían las lágrimas y luego tuve la suerte de hacer el curso con ella y se me caían las lágrimas dijo es que tú no eres consciente ¿por qué? porque estaba en la conducta que yo hacía entonces estaba en la lucha en hago esto lucho porque no lo consigo me frustro genero pensamientos negativos emociones incómodas y era en bucle no era capaz de salir en este bucle entonces ahí me ayudó mucho la comunicación no violenta porque vi qué necesidades no estaba cubriendo qué necesidades no las tenía cubiertas entonces empecé a decir wow y la vale si la comunicación no violenta y luego la programación neurolingüística que imagino que también es otra parte importante ¿no? la programación neurolingüística para mí es brutal pero brutal porque va a cambiar patrones a cambiar esas creencias a empezarte a cuestionar las cosas desde otro desde desde otro lugar pero cambiar las gafas claro efectivamente y es lo que decía la mamá que preguntaba no soy capaz de ponerlo en el cuerpo porque estamos aquí de hecho en PNL en programación neurolingüística te dice sí, sí esto es la mente pero ¿qué te está diciendo el cuerpo? ¿cómo te sientes? y entonces si tú llegas a cerrar los ojos y empiezas a escuchar más allá del ruido mental dices ¿y dónde lo sientes? ¿no? hacerte estas preguntas cuando te levantas ¿cómo estás? bien bueno bien y todo es práctica Marga el libro porque están preguntando el libro era de Andrea Zambrano y el título que están preguntando Educar es emocionar Educar es emocionar bueno yo el tuyo Diana no lo he leído discúlpame ese lo es que lo leí hace un montón de años y lo recomiendo tanto el de disciplina sin lágrimas cuando hago talleres de disciplina positiva pero el de Educar es emocional el de Andrea Zambrano es que yo no lo he leído el de Andrea Zambrano es para padres o para autoconocimiento personal mira es para padres pero te hace mucho conectar contigo te hace mucho conectar porque al final es yo digo siempre que todos los libros están muy bien pero no tiene que quedar en querer cambiar las conductas de los hijos porque esto es el error no los vamos a cambiar a ellos si no te cambias a ti el trabajo queda en la conducta volvemos a lo mismo al iceberg la punta del iceberg si queremos si estamos hablando de disciplina positiva que los hijos no es la conducta que es lo que hay detrás las necesidades es decir vale pues eso es el espejo para mí vale yo lo recomiendo el libro de Andrea para mí es revelador el símil que hace con la semilla es brutal porque a mí me conecto mucho pero bueno siguiendo a lo que decía esta mamá de cómo lo puedo pasar a la corporalidad preguntarte dónde lo estoy sintiendo quizá lo estoy sintiendo como un peso en el pecho quizá estoy sintiendo el estrés o la frustración como un peso en los hombros quizá como aquí en la garganta si me fijo es como que si no pudiera hablar tengo un nudo conectar con esto vale y qué me puedo pedir para estar mejor qué me puedo pedir quizá esos cinco minutos de música yo tranquila quizá sería y buscar la mejor estrategia pero ser consciente de la corporalidad es fundamental también para trabajar luego con los niños porque hablábamos mucho de validar las emociones pero si tú no eres capaz de sentírtelas cuando están en ellos ellos a lo mejor están es que estoy muy tenso sí pero ¿dónde sientes esto? yo a mí sí al pequeño ¿dónde lo estás sintiendo? ¿estás enfadado? noto que estás enfadado pero ¿dónde lo sientes? yo se lo digo al mayor que está en adolescencia a 15 años imagínate un falla y le digo noto que te empiezas a calentar mira yo cuando me calento se me pone aquí la vena como yo le digo aquí la vena la vena digo tú te notas la vena así para que con este juego de acciones de que ellos vean de naturalizar las cosas de naturalizar el enfado entendiéndolo y sobre todo entender que esto es muy importante quizá con 15 a lo mejor ya no tanto pero cuando son pequeñitos que diferencien la conducta del ser porque muchos niños piensan soy malo porque se sienten mal están enfadados incluso muchas mamás que me dicen es que me pega para un niño pegar a un padre es doloroso quiero decir a ellos no les gusta lo que pasa es que están aprendiendo a gestionar sus emociones a controlarse a canalizarlas a saber dónde están sintiendo ese volcán ayer leía yo con mi hijo pequeño tengo un volcán dentro de Miriam Tirado que es un cuento que es muy sencillito pero que es también una manera de que los niños puedan saber dónde poner sus emociones qué es lo que sienten ese calor ese fuego que les quema y mira por aquí comentaba Sara que se le acumulan los libros y fíjate yo le voy a decir que yo era de poco leer ahora me gustaría leer más de lo que leo porque no tengo tiempo pero yo lo que suelo hacer con un libro es lo abro y me voy al índice y lo que me llama la atención por ahí empiezo ese es un truco mío porque me genera menos agobio que pensar tengo que empezar por el principio hasta que no llegue ahí pero claro hay gente que es muy estructurada y muy organizada y lo hace de otra manera pero a mí me supone más no sé me ayuda más el leer un libro cuando voy a lo que me interesa y me quita mucho peso entonces ya no me quedo con esa sensación de tengo mucho libro acumulado sino que voy leyendo lo que me interesa Marga preguntaban también por aquí que no quiero que se me olvide cómo conectar con un adolescente de 12 años que esto también no seríamos por ejemplo a la parte de la disciplina positiva pero yo también me voy mucho al conocimiento personal porque hay veces que hay bloqueos que nos están impidiendo precisamente conectar con nuestros hijos y que tienen que ver con nuestra propia historia o de infancia como has dicho tú me lo llevo al ataque porque hay un resorte en mí al fin y al cabo es lo que tú aprendiste o lo que tú entendiste que eso era normal o que era lo que había y de ahí has conseguido salir y además yo lo digo muchas veces a los padres una cosa es lo que tú aprendiste que no querías repetir bajo ninguna cosa y otra lo que aprendiste y que sin querer lo estás repitiendo entonces eso nos sale muchísimas veces solo yo no quiero hacerlo pero me sale así lo tengo el me sale es tomar consciencia de esto desde luego o sea el me sale es tomar consciencia que muchas veces yo de hecho mira el otro día lo hablaba no me acuerdo con quién ah sí con un compañero de empatía y en el grupo de prácticas de CNV que estoy con Rocío Sanabria por cierto sí me encanta la voy a tener que traer un día a mi querida Rocío claro yo la conozco de un encuentro anual de CNV bueno de CNV y tenemos el grupo de prácticas los viernes ¿vale? y muchas veces digo es que me estoy dando cuenta que estoy en el hacer llevo 15 días con el hacer en el hacer ¿no? y estoy más desconectada de mí y me doy cuenta que cuando estás desconectado ¡guau! y se lo decía Rocío el viernes y le decía pero por otra parte como soy consciente de que estoy en este momento soy consciente de ver esos patrones que me están saliendo muchas veces esos automatismos y pararlos antes pero claro esa toma de conciencia requiere escucharte un poquito más ¿no? y ese desconectar para volver a conectar tan importante fíjate te iba a pedir además porque ya se nos ha acabado el tiempo porque a mí se me quedan cortos los cafés de media hora y es que justo tengo después una sesión y no lo puedo alargar más pero danos un tip porque por aquí están diciendo danos un tip que nos ayude a esto precisamente que ya lo estabas comentando el conectar con nosotros ¿no? que sería lo de pararnos y ver si las ruedas tienen suficiente aire que a mí también me ha gustado mucho ese símil y me lo voy a quedar entonces un tip un consejo que nos des de cara a esta semana que empieza pues mira yo daría el de la escáner escáner corporal ¿no? levantarte y decir ¿cómo me siento hoy? ¿vale? cerrar los ojos y decir ¿cómo me siento hoy? estoy ¿vale? estoy quizá alterada estoy inquieta ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? y desde ahí empezar el día y cuando abras la ventana de tu habitación gracias 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 empieza un nuevo día pero desde el optimismo o sea abrir la ventana gracias empieza un nuevo día para ser mi mejor versión me encanta y tomar y como un mantra me cuido y me quiero y hoy voy a ser otra vez mi mejor versión y lo voy a intentar hacer lo mejor posible y acabar el día una nueva oportunidad total me lleno de aire los pulmones me hago mi escáner corporal de cómo me siento hoy y hacerte este chequeo este escáner corporal durante el día ¿cómo me estoy sintiendo? es que es fundamental Marga porque fíjate lo que estás diciendo que si yo me hago ese escáner que va a ser un minuto si llega y me doy cuenta que estoy tensa nerviosa preocupada triste alegre voy a poder poner el foco a lo largo del día en eso y muchas de las cosas que me pasen con los demás porque al final nos relacionamos o con adultos o con niños voy a poder identificar qué me está pasando y esta mamá que decía lo de la conexión hace ese escáner vamos a hacernos ese escáner y donde yo me note que estoy más débil más floja voy a buscar e intentar completarlo a lo mejor simplemente necesito tomarme una onza de chocolate yo que sé por decirte algo o dar un paseo o abrir la ventana y respirar o ponerme una canción y bailar o sea cambiar la rutina de lo que estás haciendo a otra que te genere ese bienestar una canción lo que sea la de resistir y le dimos mucha caña durante el confinamiento pero te voy a decir una cosa Diana pero todos la tenemos aquí en la canción Jolín yo la pongo a todo volumen y es que a mí es que se me pone la cara porque conecta mucho con la fortaleza conecta mucho con seguir y bueno a uno le conectar esa canción y a otra persona a otra pero cambiar la rutina a algo que te genere un bienestar al menos eso a corto plazo y luego pues empezar a descubrir qué estás sintiendo qué necesidades pueden estar cubiertas con esto y buscar la mejor estrategia para cubrirlas que generen bienestar pues yo creo que con eso ya nos vamos ¿no? perfecto se me ha quedado corto también bueno pues nos vamos con la canción de resistir que muchas gracias a todos total para empezar el lunes pues nada muchísimas gracias Marga por haber estado aquí gracias a todas a todas y a todas ok hasta la próxima hasta luego no siento miedo del silencio chau chau Gracias por ver el video.